Pero lo que va a estar de fiesta es el Teatro Metro el próximo 24 de marzo porque se presentarán estos 39 escalones y para conocer un poquito más de lo que va a estar sucediendo tenemos el honor de recibir a Freddy Villarreal, actor, humorista, imitador. Freddy, bienvenido. Muchas gracias, gracias a todos, gracias. Qué linda la canción de recién. Viste, son unos artistas nacionales que la verdad nos emocionan cada vez que nos acompañan. Mucha cultura social en lo que cantaban, me quedé la verdad anonadado ahí mirándolos. Bueno, muy contentos. Bueno, se vienen los 39 escalones a Montevideo, de hecho ya con una función agotada y trabajando para esta del 24. Sí, me dice Diego, nuestro productor, que se agotó. ¿Ya se agotó el 24? Se agotó el viernes. Al viernes. El sábado se agotó, el domingo se agotó. Pará, Diego, por favor. Diego, vos. Pero esperen un poquito, chiquilines. Y, verdad, se agotó el viernes, el sábado, el domingo, y el sábado puso otra más. Ah, me están en lo que yo no puedo creer. No, no, nos está explotando este muchacho. No, ustedes son fantásticos. Hace menos de una semana estuvo Facundo Arana, que nos decía, agotamos la primera. Y ahora ya agotaron como tres. Sí, sí. Y no, y redobla la apuesta porque vamos a estar a fines de abril en el interior también. Qué lindo, me encanta. Que puedan recorrer el resto del país, que puedan llevar la obra. A vos sola te gusta, no sabes lo que yo deseo que eso suceda. Porque conocer todos los departamentos, mirá que conozco Uruguay y amo, pero conocer Uruguay o conocer cualquier lugar del mundo que vos le tenés cariño, gracias a tu trabajo, es lo más digno y más hermoso para disfrutar. No voy a agradecer. Sí, siempre. Por sobre todo, claro que sí, Freddy. Yo siempre, nunca voy a dejar de agradecer en partida doble a Uruguay. Primero, a nuestros hermanos, ¿no? Primero, porque tenemos la suerte de que vos me invitas a un programa de televisión y yo tengo la suerte y la fortuna y el orgullo de decir, hemos agotado tres fechas puestas en un teatro como es el Metro, con 900 y pico de localidades. Ya, eso es gracias totales. Pero gracias siempre digo a Uruguay porque yo estoy en esta carrera de un tiempo a esta parte porque amé y disfruté el trabajo de los uruguayos haciendo humor en mi país. Cuando nosotros residíamos con los brazos abiertos a todos los uruguayos que han triunfado, yo era como ese espectador. Y nada, saber que estoy en el lugar donde nació Quique Almada, Spalter, Cacho de la Cruz, que tengo la suerte de trabajar con Maxi de la Cruz, que lo veo al papá, cada vez que lo vea lo veo al papá, siempre digo lo mismo. También el agradecimiento se duplica porque yo hoy estoy acá gracias a ellos porque ellos me hicieron vivir lo que es el humor disfrutándolo yo. No, yo quiero ser como ellos, quería ser como Spalter, como Redondo, quería ser como ellos. Qué lindo lo que decís además, Freddy, y con esta obra en particular, que bueno, como ven, tiene la aceptación del público uruguayo porque con estas entradas agotadas habla de que los eligen. Una obra que como nos decía Facundo, le fue súper bien en temporada, pero Facundo lo que siempre... Facundo anduvo muy bien la obra. Pero con el, claro, ya en general, pero con el elenco lo que me llamó mucho la atención, que Facundo reiteraba, era el disfrute entre los compañeros. Sí. ¿Cómo disfrutan todos? Él hablaba del trabajo tuyo, del trabajo de Maxi, del trabajo de Guillermina, dice hay un equipo tan lindo... Una química... Que hace que eso se trascienda. Y porque yo creo que sí, porque si bien otros colegas han venido acá y le ha ido muy bien, yo no sé si han tenido esta gran fortuna y esta química de que todo se alinee y se eclipsen todos los planetas a favor de que sea un éxito, como lo estamos viviendo. A muchos compañeros le ha ido muy bien aquí cuando han venido, pero esta obra es mágica, no solamente en el entorno humano que hemos creado nosotros, que lo disfrutamos solo nosotros, porque nos disfrutamos todos los días, sino después en lo que sale en vivo y en directo. Es una obra sensacional, inglesa, pura y de puro humor que tiene que ver con hacer reír a grandes y chicos. Escuchar la risa de los niños, la verdad que a mí me encanta cada vez que eso sucede. Por eso pueden venir con toda su familia. Eso es importante también. Se entiende la obra y lo disfrutan los padres. No porque lo disfrutan, es como cuando los llevas a un parque de diversiones, capaz que lo que estás viendo vos decís, bueno, esto es medio infantiloide para mí, pero disfruto viendo la cara de... Claro. No, no, el papá ni mira al niño y el niño no mira al papá ni a la mamá porque están metidos en la escena y lo disfrutan. Bueno, es importante, entonces, invitar a todos a que podamos seguir disfrutando de estos 39 escalones. Yo creo que queda muy poco, no sé por qué, pero queda muy poco el sábado. ¿Es solo para el sábado la segunda función o hacen una función el sábado? El sábado hacemos dos funciones. Y para una queda... Y la primera de las 8 está agotada y la de las 22 estamos por ahí que ya estaríamos. Vamos a hacer una cosa, ya mismo entran a Red Ticket y sacan las entradas que quedan porque se agotan, ya vieron la cantidad de funciones que están y que están siendo agotadas. Y que el interior espere porque... Van a ir, ¿en abril? Según me ha dicho la producción, tenemos interés de que eso suceda, así que en el interior vamos a estar, ojalá, ojalá. Perfecto, así que los 39 escalones quedan muy pocas, pero muy pocas localidades para la función del sábado 25 de marzo a las 22.15, las entradas están en Red Ticket y a toda la gente del resto del país que nos está mirando porque nos siguen mucho, decirles que estén aguardando la información porque se vienen los 39 escalones también. Sin duda, lo has dicho vos. Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por fomentar el trabajo de los artistas y darnos una mano para que nosotros no perdamos lo más lindo que tiene el teatro, que es tener un público. Gracias. No, gracias a ustedes porque nos traen el humor, la risa, sana y en familia porque es apto para todo público. Así que podemos ir en familia, que es lo más lindo para poder compartir. Freddy, nuevamente muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Del mismo modo para todos ustedes.